¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal y el día de hoy tenemos un video de Fortnite. No una partida, sino un video, ya que va a ser un video con un poco más de edición, ya que vamos a jugar muchas partidas. Aunque si ganamos a la primera sería espectacular. Lo que vamos a hacer es ir al centro del mapa, porque ya tenemos un poco de información sobre el evento final. De hecho, sale como que no he visto esto, pero acá hay un lugar que se llama El Colisionador. Y tiene que ver con el evento final, porque sí, está confirmado de que habrá evento esta temporada y obviamente lo vamos a ver aquí. Así que nada, recuerden usar el código J-Brand95 en la tienda de Fortnite, ya que si usan ese código y, no sé, compran una sola cosa o hacen una sola compra, por así decirlo, ya me están apoyando un montonazo. Así que usen este código J-Brand95 y nada, los dejo con el video de hoy. A ver, vamos a caer por aquí al fondo, ¿de acuerdo? Porque últimamente he estado jugando demasiado Genshin Impact. Y siento que Fortnite como que lo ha dejado mucho de lado. Y no me veo en condiciones de ganar una partida, ni siquiera de ganar un enfrentamiento, pero bueno. Vamos a ver qué tal nos va, porque hay gente cayendo acá al fondo, o sea, es ilógico, ¿no? A ver, tenemos una escopeta, lo cual no está nada mal. Así que vamos a buscar si es que hay oponentes por acá. ¿Alguien cayendo recién? Y acá hay alguien. A ver, destruimos esto, ¿por qué? Ese me desespera. A ver. Vale, muerdo. ¿Y el otro que está cayendo qué? El otro es el que me preocupa bastante, la verdad. Ven, acá hay uno. Eh, ¿hola? No entiendo nada de lo que... O sea, todo lo que está pasando aquí no lo entiendo. Yo creo que lutearemos un poquito por aquí, un poquito por allá. ¿Hay gente al fondo? O sea, me... Ah, ¿cómo, cómo? No estoy entendiendo nada. ¿Qué ha pasado en Fortnite? ¿Por qué hay una lancha aquí? ¿A dónde va? No, es que no va a ningún lado. Y yo me caigo porque soy tonto. A ver, yo tengo entendido que hay un cofre ahí. Va a agarrarle la lancha de nuevo. No va a agarrar la lancha, lo cual ha sido mala idea por su parte. A no ser que tenga buenas armas. Va a coger el cofre. Como ese cofre tenga algo bueno, no puede subir. No puede subir. Lo agarramos por sorpresa. No, no. Ah, que tenía una... Un subfusil épico. Dos subfusiles épicos, de hecho. Y no abrió el cofre. ¿Que le hubiera tocado una escopeta? No, le hubiera tocado... Bueno, o sea... Ya con dos subfusiles épicos, yo creo que tenía suficiente esta persona como para destrozarme. Sino que creo que se dio cuenta muy tarde. Porque si no me hubiera disparado desde que yo estaba en el agua. ¿En serio? Yo no sé si era el único. Pero yo tenía pensado de que no se podía abrir la bóveda con un NPC. No porque el NPC no contara como una persona más. Sino que cada que yo bajaba, el NPC no bajaba a abrir la bóveda. Es como que se quedaba arriba. No sé si... No sé... O sea, realmente no sé si ha sido suerte. O realmente es que ahora sí se puede hacer con este tema de la actualización. Realmente yo lo desconozco. ¡Ojo! Parece que la persona... No, acá hay alguien. ¡Uy! ¡Dios! No, amigo. No, 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 no. Te equivocaste. Por alguna razón cambió. Y yo tengo misión con esto. Con las almas del paralelo. Así que las voy a hacer. No sé ni cómo lo acabo de hacer. Está arriba. No. No, no me des. Se acaba de caer. Me gusta. Que se caiga. No lo voy a buscar. No lo voy a buscar. Prefiero curarme. Pero hay otra persona más. No te lo puedo creer. O sea, eso no te lo puedo creer. Nah, es que no te lo puedo creer. La persona de al fondo me ha disparado a mí. Ok, siguiente partida. No sé si notarán. Y esto explica y me da la razón en lo que dije en el video anterior. Y es que hay un bug en cuanto al ping. En la partida anterior tenía 90, 100 de ping. Y ahora tengo 140. Y en la siguiente va a estar bien. Y en la siguiente va a estar mal. No entiendo por qué. Y por eso una de las tantas razones por las cuales también estoy dejando de jugar Fortnite. Porque, o sea, es incómodo tener que estar jugando una partida así. Una partida no. Una partida... O sea, mi internet va muy bien. Va como siempre. En la anterior partida tenía 90 de ping. Ahora tengo 156, casi 160. ¿Por qué pasa esto? Pregúntenle a Fortnite. Ok, vamos a caer ahí de nuevo porque me causa mucha curiosidad. ¿De acuerdo? Porque hasta la última vez que yo jugué este lago... Ah, claro ya. Y se ha secado el río hasta el fondo. Han secado los ríos. Y parte del lago también para hacer esta construcción. Ok, ok. Voy entendiendo más o menos lo que está pasando en este juego. Porque la última vez que yo jugué este lugar no estaba, obviamente. Y todo lo demás, las armas... O mejor dicho, el lugar. Estaba normal como se supone que tendría que estar. Pero bueno. Y me dicen que no puedo... Ah, mira, mira, mira. ¿Me puedo quedar aquí eternamente o hay un momento en el que bajo? Ah, ¿qué? ¿Y si se me da la gana de quedarme aquí? ¿O puedo bajar? A ver, a ver, a ver. Mira, esta persona... ¿Esta persona bajó? ¿Me puedo quedar aquí? Ah, no puedo. Y esto me empuja. Ok, ahora voy entendiendo un poquito más. Acá hay una persona. Wow. ¿Esa persona tiene mucho lag? Sí, y de hecho me está esperando... Aún con lag para matarme. Ah, no, no, no. No me he curado, ya sé, pero bueno. Bueno, muertísimo. Se llama Doutora Slone. Es increíble. Usando el skin... Es muy fan, ¿no? Es muy, muy, muy fan por lo visto. Y no sé cómo lo he matado con el ping horroroso que llego a tener en esta partida. Miren cómo avanzo. No puedo avanzar. Dios, no puedo avanzar. Es que los servidores van muy mal. Miren, miren cómo va mi personaje. Ah, vale. Esta proteína está perdidísima. Dios, no puedo hacer nada. Oh, wow. No, no, no. Es imposible. Voy a ir a que me maten de una vez. Sí, sí, sí. ¿Quién me está disparando para que venga mi salvador? Ah, que son los guardias. Vale. Bueno, chicos, yo me voy. Me encantaría entender qué sucede con el juego. Pero realmente... A ver, me gusta el tema de que Fortnite siempre se actualice. Y me gusta el tema de que Fortnite siempre traiga ese tipo de cosas. Pero realmente lo veo un poco... Al menos... Buah, es increíble. O sea, no me he chocado con nada. O sea, el carro... O sea... A ver, díganme si yo no sé nada de física. Pero en teoría la física funciona. Que si el carro pasa por aquí y eso está elevado, Yo tendría que salir un poquito como que volando por allá, ¿no? No a gran potencia. Pero no trabarse el auto. Pero bueno, digamos que así funcionan las físicas en el mundo de Fortnite. Y lo que seguía diciendo es que a lo mejor pasa solamente con Latinoamérica Cuando te quieres conectar, lamentablemente, al único servidor que hay. Que es el de Brasil. Porque es el único que me pasa. Y dirás, Bran, entonces ¿por qué no te conectas al servidor de Estados Unidos? Porque hay un poco de lag. O sea, es un ping estable, pero es muy alto. Nunca está que baja o sube, pero es muy alto. Y el servidor de Brasil es como que una porquería. Así. Es una porquería, sin más. No voy a decir otra cosa. Es una porquería y ya está. Entonces es un poco fastidioso. Porque o sea, mi internet ahorita va muy bien de velocidad y todo. Y se va a mantener siendo 50. Hasta que no me salga de la partida y entre a otra donde me ponga 90 de ping. Es muy fastidioso. Ojalá que haya algún servidor pronto en Sudamérica. No importa si sea Chile, Colombia o lo que sea. Pero con tal que esté aquí. Yo creo que sería felicidad para todos, la verdad. Voy a marcar a alguien. A ver si esa persona logra matarme. Y dirás, Bran, ¿para qué quieres que te maten? Pues para que acaben con mi sufrimiento, básicamente. Y nada más. Y es un... Ah, ok. Tiene nombre japonés. Mira, lo voy a buscar. Dirás, Bran, no lo busques. Es un nombre japonés. No importa, lo voy a buscar. O sea, si lo mato bien. Y si me mata también porque me libera de esta tortura llamada ping alto. Pero hay alguien que está aquí volando por alguna razón. ¿Es un tryhard? ¿Por qué ha venido hasta acá? No es un tryhard. Es un tonto. La gente que juega así, ¿me puede explicar por qué lo hace? Es como que buscan adrenalina o algo así, ¿no? Es como... Oh, a ver. Debe ser por eso, pero yo lo noto como una... Como una afrenta, ¿no? Es como que la persona agarra, va volando y encuentra a una persona que está cerca y le busca pelea. Entonces yo lo noto como que, mira, soy mejor que tú, así que te voy a rushear. ¿Y dónde está mi jetpack? ¿Mi jetpack desapareció? Ah, no. Lo dejé ahí atrás, creo. Sí, claro, claro. El juego siempre es así, ¿no? Bueno, me voy a llevar a esta grita por si acaso... No, de hecho, estoy muy cerca. Me voy a llevar esto. Mi jetpack lo he dejado ahí atrás. Vale, vale. Voy a ir por él y... Y vamos a ver si encuentro... Va, así. A buscar al japonés. Bueno. Japonés entre comillas, ¿no? Porque... O sea, raro sería que te encuentres un japonés aquí. Oye, puede ser un japonés jugando en Latinoamérica. No un japonés de Japón. Desde Japón, mejor dicho, jugando, ¿no? Porque tendría mil de ping, más o menos. Así que eso sí no... Eso sí no lo creo en absoluto. Bueno, está aquí cerca, se supone. A ver. ¿Es ese de ahí? ¿Es ese que tiene el skin del Jonesy vagabundo? Pues no lo sé. Parece que no. Creo que sí era él, ¿ah? Porque justamente en la dirección de donde se ha ido... Ok. Fortnite, ¿qué ha pasado? Dejo de jugar un par de días... Y lo acaban de matar al japonés. No era japonés. O a lo mejor sí. Es este de aquí, ¿no? Sí, es este de aquí. Exactamente. Exactamente es este. Ok. Pero... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Desapareció? Escúchame. ¿Cuántos bugs me estoy encontrando hoy día? ¿Desapareció? ¿Qué acaba de...? No entiendo lo que acaba de pasar. Lo prometo. No entiendo lo que acaba de pasar. Pero si él se bajó del autobús antes de que explotase... ¿A dónde se fue? No, eso yo tengo que ver una repetición o algo, pero... No lo entiendo. No entiendo dónde se fue. ¿Murió con la explosión? No, no pudo haber muerto con la explosión. O sea, que me permita felicitarlo. Porque la gente en Fortnite es muy experta, te lo juro. No hay juego donde yo haya visto que la gente huya como si fueran reales ninjas. O sea, lo digo en serio. O sea, no es broma, no es broma. La gente huye como reales ninjas. Y a mí me sorprende. Mira, a lo mejor si lo marco, me sale esta persona que tenía el skin de la... De la imaginada o de la orden. No sé cuál era. Exactamente. ¡No ha muerto! ¡Ven! ¡Este me muera! ¡The Amazing MM! ¿No murió? ¿What? ¿Se fue hacia la izquierda? No. Cuando vea la repetición seguramente que me va a dar algo. Pero necesito verlo. Ok. Tengo mucho ping y por alguna razón en esta partida sí estoy llegando lejos. Mira cómo se ve la torre desde aquí. El evento va a ser increíble. O sea, ningún evento... Al menos para mí. Al menos para mí. Ningún evento de Fortnite me ha decepcionado. No puedo decir que un evento me ha parecido aburrido ni nada. La gente a lo mejor es muy exigente con el tema de los eventos. Parece que ahora hay catadores de eventos de Fortnite que cuando sale un evento que no le gusta lo más mínimo, pues nota cero de cero. Ah, mira. Una escopeta mejor que la mía. Me la llevo, me la llevo. Chicos, no importa si yo pierdo esta partida. Necesito ir a por esa persona. Necesito yo eliminarlo. O sea, si yo no lo elimino me voy a sentir muy... No sé, con ansiedad. ¿Ese es? Sí, y acaba... Y sigue matando. Dios, este hombre... Este hombre juega... Juega muchísimo. Sigue matando. Ah, pero se llevó una corona, ¿no? ¿What? Amigo. Es el... ¿Pero por qué? Vamos a pelear un rato. ¿Qué te parece si peleamos un rato? No sé. ¿Podemos? Bro, pero es que no entiendo por qué... Tengo muchas... Tengo muchas balas de eso, ¿no? Eh... Pues nada, aquí estoy de paseo con este muchacho que... Pero... ¿Vamos a pelear o...? ¿Y jugar? Pero... ¿De verdad a la gente le gusta jugar de esta manera? Porque a la gente le gusta jugar de esta manera. Yo... Te voy a ser sincero. Yo me aburro. Yo me aburro jugando de esta manera. O sea, ¿cómo les puede gustar jugar así? O sea, no entiendo yo. O sea, se supone que juega bien. ¿Por qué huye? Y ahora me quedo en una pelea con una Chun-Li. Que seguramente me vaya a matar. Y me da rabia porque me va a matar otra persona que ni siquiera tengo intención desde yo de pelearle. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Otro que... Nada, eh... Todo el mundo... Todo el mundo va a huir, ¿no? Nada, ya... Yo te... Te lo juro que... No entiendo... No entiendo... ¿Cuál es el chiste de jugar de esta manera? Y me dan las balas... Hay tres personas volando y me disparan a mí. Y desde el arbusto... Mira, no... Es que no lo comprendo. Yo quisiera comprenderlo. O sea... Quisiera comprender eso. O sea, tiene tres personas volando y me dispara a mí. Desde un arbusto a mil millones de kilómetros. No... No lo puedo llegar a comprender. Quisiera comprenderlo, pero... O sea, no comprendo a la gente que hace eso. No comprendo a la gente que huye. Yo tengo 130 de ping. A veces 150. Yo estoy en desventaja. Y la gente huye. Yo debería huir. Que... Espero que me entiendan mi desesperación. Voy a campear ahora. O sea, ya quedamos diez personas. Voy a campear esto. Eres tú. Mira. 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 Mira cómo te bailo. Mira cómo te bailo. Disfrútalo. Disfrútalo. Mira ese movimiento sensual de caderas. Mira, disfrútalo. 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 Que me maten ahora. Que me maten ahora. Mírame, mírame, mírame. Mira. Huyes y huyes. Huyes y huyes para esto. No eres nada. No eres nada. Yo vengo de jugar... Ah. Después de no sé cuántos días. Casi una semana o más. Porque estoy ahí en otro juego. Y mira lo que te hago con una partida nada más. Ah. Me huyes todo el fucking rato. Qué felicidad. Te lo juro. Qué felicidad. Ya puedo perder. Ya puedo... Te lo digo desde ahorita. Ya puedo perder. Ah. Me da exactamente lo mismo. Ya puedo perder. Me da exactamente lo mismo. Ya sé que hay alguien en ese arbusto de por allá. Que pase lo que tenga que pasar. Yo ya estoy feliz. He cumplido mi meta en este juego. Ya. No quiero más. No quiero más. Lo juro. Ok. Y la Chun-Li que me está fastidiando está por acá. Que le voy a dar unos cuantos tiros para que... Ahí está. Listo. Lo hemos dejado en blanco. Para que se cure. Yo sé que se va a curar que se cure. Pero que gaste curas. ¿Sabes? La siguiente. Chun-Li. Chun-Li porque... Porque si ya le demás. No le puedo decir nada malo a la Chun-Li porque fui yo quien le disparó primero. Yo le disparé primero. Y simplemente pues reaccionó. Reaccionó respondiéndome las balas. Y ya está. La Chun-Li no hay ningún problema. Pero me encantaría de... ¿What? ¿Quién ha lanzado? Hay alguien aquí, ¿no? Ah, vale. Claro que hay alguien aquí. Va a abrir ese cofre. Es un Doctor Strange. Al cual voy a esperar. Y vamos a ver qué sucede. Aunque tengo... Vale, está ahí. Ok. Y no tienes vida, amigo. No tienes vida para absolutamente nada. Tengo muchas balas. Espera, tengo muchas balas. Pero no me las voy a desperdiciar porque veo que alguien... Uy, lo mataron. Lo mataron. Y acá hay alguien. Y tengo alguien en la derecha. Pensé que le podía dar, pero el hitbox me dice que no. Acá hay alguien en mi derecha, efectivamente. Y hay otro más. Ese se va a encargar desde el puente. Toma, no. Ahí atrás. Chun-Li. Te esperé por mucho tiempo, Chun-Li. Muchas gracias. Te esperé mucho tiempo. Mira, mira este. Mira este. Mira este. Mira este. Que eso... Deja eso. Deja eso que es muy pesado. Deja eso que es muy pesado para ti. Vale. Si abajo hay uno, conmigo son dos. Y en el puente deberían haber otros dos. En teoría. Mira, Chun-Li. Lo siento mucho, pero... Tenía... Tengo que hacerlo. O sea, tengo que hacerlo. Había tenido un mal día. Ese es el... El que estaba aquí a... ¿En serio subió tanto? Vamos con la gente, ¿no? Está, ya está, ya está. ¿Ese mismo es? Ese mismo es. No te lo creo. Estoy en buen ángulo, pero no sé qué vaya a hacer esa persona. Era como un Mandalorian, ¿no? Si no me equivoco. Creo que era un Mandalorian. Vale. Esta partida me gusta. Esta partida me gusta un montón. Ah, no, no, no. Acabo de usar una granada de impulso recién. Ok. Si yo me quedo arriba, me le quedan dos. Pero tiene un nombre brasileño. Este tiene cero de ping. O sea, ¿yo qué voy a hacerle? Y una escopeta mala tengo yo. ¿Una escopeta mejor? Acá tengo una legendaria. Que no lo sea. A ver, vamos a usar el poder del jetpack. Para colocarnos en buena posición. Porque creo que están en el puente. Vale. Ah, yo con otra persona. Ok. ¿Dónde estás? ¿Detrás de esa roca? No lo creo. Ah, lo acabo de ver. Lo acabo de ver. Vale, no le quiero hacer nada. Creo que aquí no tiene visión. Ok. Si caigo por su espalda. Estaría de puta madre. Claro que sí. Exacto. Qué gran partida. Qué gran partida. O sea, qué gran partida. Qué gran partida. O sea, en desventaja total. Con el ping con el servidor. O sea, contra una persona que sabía jugar. Iba matando a todo el mundo. Y por alguna razón escapaba. O sea, no vuelvo a jugar de aquí hasta dentro de una semana. O sea, lo juro. Yo solamente espero que dejen un like. Que se suscriban. Que comenten. Y que usen el código J-MARAN95 en la tienda de Fortnite. Porque lo tengo más que merecido. Hasta la próxima. Hasta la próxima.